Lo siento por decirte la verdad Ya no podí ocultar lo que siente el corazón Sé que no me aceptarás Sé que te impresionó mi realidad Pero no aguantaba más Sé que eres mi gran amiga Y que no me aceptarás Era una amistad tan eterna Que terminó porque el chico a su amiga Le declaró el amor que él sentía Desde hace mucho tiempo Las cosas cambiaron cuando le menciono eso La chica se quedó sin hablar Se impresionó de que su amigo confundiera el corazón Ella solo la aceptaba como gran amistad Las palabras de ella fueron un tiempo no hay que hablar Me duele tanto lo sé Perder tu amistad Quisiera retomar El tiempo, el tiempo No haberte dicho nada Y seguir ocultando todo Perdóname Lo siento, lo siento Lo siento Por decirte la verdad Ya no podí ocultar lo que siente el corazón Sé que no me aceptarás Sé que te impresionó mi realidad Pero no aguantaba más Sé que eres mi gran amiga Y que no me aceptarás Me lastima tanta De que no me aceptes Que me mires como tu amistad El que tanto quieres El que le platicas cosas Malas que te suceden No, ya no estés molesta Esto a mí me duele Como no te lo imaginas Quiero regresar el tiempo No haberte dicho nada de esto Ser tu consejo Pero esto que siento Es un sentimiento tan grande Que ya no pude ocultar Por fin hoy me quité el disfraz Que cometí el error más grande Hoy de mi vida Por contarte una verdad Me salieron mil heridas Pues mi alma se torna fría Mi mente no tranquiliza Mi corazón más se agita Mi vida se paraliza Perdóname Prometo no decirte Lo mucho que me trae tu forma de regirte Es mejor conservar Tu amistad que cicatrices A que haya una herida Que nunca finalice Lo siento Por decirte la verdad Ya no podí ocultar Lo que siente el corazón Sé que no me aceptarás Sé que te impresionó mi realidad Pero no aguantaba más Sé que eres mi gran amiga Y que no me aceptarás Lobo de la vida Sığmos El corazón Lobo de la vida Enfrish Lobo de la vida